¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Yo estoy emocionado aquí con una de mis mejores amigas, Carlet. Ella pues ha estado en varios videos ya conmigo y pues bueno, ahorita estamos en uno más. Y en esta ocasión, como pueden ver, tiene un chicharito aquí en la playera. Y pues estamos haciendo el voiceover de los spots publicitarios que ya vienen en camino. Pues bueno, al fin, después de tantas esperas, después de tanta emoción de mi parte. No sé si de su parte también. ¿Eh? Hermanita, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ¿qué show? No, pues estoy muy feliz de estar aquí otra vez nuevamente contigo. Después de hace años que no nos veíamos, no grabamos, no nada. Igual es la pandemia y ahora estamos con un nuevo comienzo aquí mostrando un poco de lo que no debía. Justamente, pero está chido, ¿no? Hacer este tipo de actividades, ¿no? ¿Qué opinas? No, sí, está súper padre y poderlo hacerlo al lado de ti está increíble. No me halagas, no me halagas, hermanita. Pues es igual la misma emoción porque no manches años que no te diría. Bastante. Y ya después de tanto, pues qué chido que actividades así. Otra vez regreses. Exactamente. Ahorita estamos haciendo la prueba de cómo se puede leer mejor el spot para obviamente darle como que el caché, que se vea, que se escuche bien y que se escuche acá como un comercial de televisión, más que nada. Pues bueno, ahorita estamos ya todo puesto, ya todo listo en el programa. Pues bueno, vamos a hacer la primera prueba directamente en la apuntadora y a ver qué tal, ¿vale? Buena suerte. Vale, vale. Entonces le damos aquí al play y en tres, dos, uno, intenta hablar un poquito fuerte, ¿va? Todo historia tiene un comienzo. A veces tiene partida desde una cámara y continúa hasta la captura de una sonrisa. Se trata de mantener tu momento especial, tu momento más íntimo o producir el contenido audiovisual de tu empresa para siempre. Se trata de ser quien eres, a solas o en compañía, de tener tu propia identidad, personal o empresarial. Tú decides dónde y cuándo, incluso lo que tengas en mente. Eres libre de elegir cómo quieres hacerlo. Anímate y solicita informes ya. A solas o en compañía, de tener tu propia identidad, personal o empresarial. Tú decides dónde y cuándo, incluso lo que tengas en mente. Eres libre de elegir cómo quieres hacerlo. Anímate y solicita informes ya. Siento que lo grité mucho, ¿no? Sí, es que cuando te lo puse acá, no se escuchaba, creo que era más por la distancia. Entonces, léelo, normal. Normal. Sí, porque sí escuché mi voz así como gritona. Changus, qué cosas, qué cosas. Entonces, hacemos grabación de segundo audio. En tres, dos, uno, acción. Toda historia tiene un comienzo. A veces tiene partida desde una cámara y continúa hasta la captura de una sonrisa. Se trata de mantener tu momento especial, tu momento más íntimo, o producir el contenido audiovisual de tu empresa, para siempre. Se trata de ser quién eres, a solas o en compañía. De tener tu propia identidad, personal o empresarial. Tú decides dónde y cuándo, incluso lo que tengas en mente. Para siempre. Se trata de ser quién eres, a solas o en compañía. De tener tu propia identidad, personal o empresarial. Tú decides dónde y cuándo, incluso lo que tengas en mente. Y continúa hasta la captura de una sonrisa. Se trata de mantener tu momento especial, tu momento más íntimo, o producir el... No, no te preocupes. ¡Yep! Relájate muchachos. Es que ya una vez hecho así, ya no tengo manera de bajarlo. Si ves, dónde y cuándo, incluso lo que tengas en mente. Eres libre de elegir cómo quieres hacerlo. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Cuál es la cuenta? Ah, ya, ya, vale. Tres, dos, uno, ¡ya! Toda historia tiene un comienzo. A veces tiene partida desde una cámara y continúa hasta la captura de una sonrisa. Se trata de mantener tu momento especial, tu momento más íntimo, o producir el contenido audiovisual de tu empresa, para siempre. Se trata de ser quién eres. A solas o en compañía. De tener tu propia identidad, personal o empresarial. Se trata de mantener tu propio... Tu propio momento. A veces tiene partida desde una cámara y continúa hasta la captura de una sonrisa. Se trata de mantener tu momento especial, tu momento más íntimo, o producir el contenido... No, no me gusta la verdad, no. No, sí te... Hasta aparte me estaba yendo como muy rápido, sí lo sentí. Estaba agarrando la... La velocidad. Ajá, sentí que me estaba quedando como sin... Hasta sin... ¿Dónde y cuándo? Incluso a lo que tengas en mente. Eres libre de elegir cómo quieres hacerlo. Anímate y solicita informes ya. Ok, sí. Tiene partida desde una cámara y continúa hasta la captura de una sonrisa. Se trata de mantener tu momento especial, Tu momento más íntimo, o producir el contenido audiovisual de tu empresa. Para siempre. El spot publicitario de 15 segundos para Instagram, así que en 3, 2, 1... Acción. Toda historia tiene un comienzo. A veces tiene partida desde una cámara y continúa hasta la captura de un momento. Escuchaste mi cámara. Sea cual sea, seas quien sea, hasta la captura de un momento. Sea cual sea, seas quien sea. Acción. Toda historia tiene un comienzo. A veces tiene partida desde una cámara y continúa hasta la captura de un momento. Sea cual sea, seas quien sea, este es tu momento, o el de tu marca. Anímate, ya. Ok. En tu vida, ¿dónde quieres iniciar una nueva etapa? Quizá pueda ser difícil encontrar el punto de partida. Pero no todo está perdido. Con Day 4 Windows... ¿Day 4 Windows? ¿Qué tanto deseas? No tienes por qué preocuparnos. Considimos la mejor opción para la venta de tu inmueble. No buscamos exclusividad. Manejalo también a tu casa. Sí, hermanito. Escríbenos a su cine. Ok, este sí lo voy a tener que enseñar un poco más. Más información. Ah, me gustó, me gustó. Ya, ya, ya. Ya, ya está quedando? Ya, ya. Sí, como que no me ajustaba a las palabras. ¿En inglés? No, a las... Ajá, como que a todos. No, no. No, no, no. Estaba agarrando el... El ritmo. Ajá. Ok. Entonces ya, ¿estás lista para la primera prueba de este? aquí estamos conectando el audio y el micrófono así que vamos allá relájate respira o no dale dale no, lo más bien pensativo en qué le contesto, en qué le contesto ok, ya omitendo dale, ok empezamos, relajada prueba de, dale 3, 2, 1, acción estás en el momento de tu vida, no me gustó el fiesta ok quieres iniciar una nueva etapa quizá pueda ser difícil encontrar el puto sí, me perdí fue como de qué mes que sigue ay, que, que, ¿dónde estaba? ¿dónde se quedó la línea? ¿por qué se quedó las letras? sí, me quedó mi cara de, ay, perdí esa perrida encuentra, encuentra, encuentra quizá pueda ser difícil encontrar el punto de partida pero no te pero no te preocupes perdida aquí no está perdiendo esto, aquí no está perdiendo algo acción estás en el momento de tu vida donde quieres iniciar una nueva etapa quizá puede ser difícil encontrar el punto de partida pero no todo está perdido con el foro ok acción estás en el inmueble no buscamos exclusividad manejalo, también a tu cuenta escríbenos para mayor información no me gustó 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 escríbenos para mayor información no buscamos exclusividad manejanos sí no me gustó mal traer ese cambio que tanto deseas no tienes por qué preocuparte conciliamos la mejor opción para la venta de tu mamá no buscamos exclusividad con day4windows ayudamos a encontrar ese cambio que tanto deseas no tienes por qué preocuparte conciliamos la mejor opción para la venta de tu inmueble no buscamos exclusividad manejalo también a tu cuenta escríbenos para mayor información no sé sí no me gustó ya me gustó ya me gustó difícil encontrar el punto de partida pero no todo está perdido con day4windows súper arriesg lo voy a hacer en forma de pregunta no les gustó sí creamos la mejor opción para la venta de tu inmueble no buscamos exclusividad manejalo también a tu cuenta escríbenos para mayor información andale esa subidita del plano me gustó Y pues bueno, la Karen Vamos a empezar entonces con esa etapa ¿Vale? Con el último En 3, 2, 1 Acción ¿Estás vendiendo tu propiedad? Con Day for Windows Te ayudamos a conseguir esta venta que tanto deseas No te asustes No buscamos exclusividad Manejalo también a tu cuenta Escríbenos para mayor información Actividad Manejalo también a tu cuenta Escríbenos para mayor información ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Cuéntame tu experiencia en esta onda Me sentí así Desalivada o como se dice Espera, corta esto No Dime que no lo grabaste ¿Te queda grabado todo? No Espérame tantito, estoy acá A ver Acción Con algo Hazle acción Con las dos manos Tienes que hacerla así No Bueno ya, vete para allá Ok Ok hermanita ¿Cómo te sentiste? Cuéntame tu experiencia No, pues fue una experiencia Me sentí como exponiendo en mi universidad ¿Qué esperas? ¿Para una corte? ¿Estabas en lo de la universidad? No, es como exponer en una universidad ¿Sabes? Es como de Bueno, te toques exponer Y tú Oh Y luego ¿Qué digo? Oh no Así Uno se traba Cuando está en el Enfrento Exactamente Cuando estás así Ya lo estoy Ya me lo aprendí todo Lo estudié toda la noche Me mira al espejo Lo dije en voz alta Llega el momento La hora de la hora Y se te olvidó todo Todo Totalmente Ok ¿Sentiste nervios obviamente? Muchos 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 Muchas veces Se me iba al aire Tenía que tomar bastante agua Porque Me deshidrataba Ok Y ahí está Creo que Scarlett Hoy va a tener muchísimo Muchísimo Que ir al baño No ¿Tomaste demasiado? Casi un litro Y ahí ya te sobró Tantito creo No Aprovecha Ok Bueno Entonces El resultado ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo sentiste los audios? Ya que una vez Te los escuchaste Ah Ok No, no es cierto Compre Llame ya Pero hazle Llame ya Llame ya Ok Me falta el bigotito Ahorita lo arreglamos Aquí tengo plumones Ok Vaya, vaya Pues bueno Amigos Y amigas Este fue El pequeño Detrás de cámara De este pequeño comercial De este bonito comercial La verdad Cuando Ya les explicaré Cuando estuve haciendo los guiones Me costó uno Y la mitad del otro Poderlos Escribir Pero bueno Eso va a ser para Historia de otro De otro video Ella fue Mi mejor amiga Mi hermanita De hace Añisimos Y pues bueno Esa fue su voz La escucharán En los próximos Videos Después publicitarios No sé Y así Algo más que quieras agregar Hermanita Un poquito más De tu experiencia Es que les digo Me divertí mucho Y creo que eso Es lo que más vale Y lo que más cuenta ¿No? De Apoyar a los amigos Y te da una reflexión Muy bonita Sobre todo Y yo digo Que No Corte Ok De corta Ok Esta Está oyendo bonito A ver esta continuación Ahí puedes poner Unos lágrimas De cocodrilo Ok Corte 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 Producción Tráiganme Las lágrimas Por favor Las lágrimas De cocodrilo Y la cancioncita Triste Con el violín El violín Más pequeño De uno Si Ponlo aquí Ok ¿Quieres repetir? Vale Bueno Pues me despido De todos ustedes Espero que les guste Espero que lo disfruten Y los dejo Con mi compañero Y amigo De toda la vida Hermanito Alexi Todavía un corazoncito Pero no me queda A mi no me queda Pero bueno Ya para terminar Este video Y no hacerlo tan largo Espero que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!